Mira, ahí. Hay que bajar para abajo, ¿no? Sí, pero para ahí es donde nos vamos a hacer. ¿Por ahí salimos? ¿Poco? Sí, sale, pero no. Volver por el mismo sitio, ¿no? ¡Joder, qué bonito! Este es un vídeo. ¡Renquioso, eh! Mira por ahí a la derecha, aquí, a agujero. ¡Creo, listo! ¡Ai, risa! ¡Toma! ¿Era un caramelo? ¡Caco! Este teléfono es muy listo. Mira cómo hace ahí donde no hay luz. Mira, donde no hay luz. Sí, ¿ve? Pero sin flash. Sí, sí, en flash, sí, sí, sí. ¡Qué bonito! A ver qué se lo cree. Ya está aquí, ¿eh? No se lo cree nadie. Pero mira, los que viven por ahí tienen tantos años y todavía no ha... no ha pasado por ahí. Bueno, pues aquí tenéis el puente de la zona. ¡Ajajajaja! ¿Tiene un caramelo? No, a ver. ¡Jajajajaja! Ok.